para que sigan disfrutando Andale pues, muchísimo cariño para los gran amigos, el compañerito para todos acobarles, debemos hacer tema bonito Andale pues, señoras Somos los muchachos de la reina Así de bonito Cuatro mil más tan solo han quedado Del rachito que era mío Ay, 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 ay De aquella casilla tan blanca y bonita lo triste que está Las calveras tan solo han quedado Y a la luna se secó Ay, 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 ay La cerca del hambre que estaba en el patio también se cayó Están en tus ojos morena lo llevo al alma que vive en allá Los desfocos de aquella casilla la blanca y bonita lo triste que está Y llego más pronto Valentín Y vos somos de la reina ¡Sí, señor! Los potreros Están sin ganado Toditito se acabó Ay, 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 ay Y ya no hay palomas ni flores ni aromas Ya todo acabó Cuatro mil más que tanto quería Pues mi madre las gritaba Ay, 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 ay Los piones y arrieros joditos se fueron y nadie quedó Por eso estoy triste Moreno Por eso me pongo muy triste y llorar Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a seguir bailando! ¿Tiene que decir esa lucita de la buena? Y a ver ¿Dónde está la racita que le gusta sacarle polvo a mi piso, oiga? Y ahí están los doños, compadre Haciendo acto de presencia Y así se batía el levonito, güey Ahora se batía en la vista Hay que placar polvo, polvo, pasto Y todo lo que se viene Sí, güey Suéñale, bonito Sí ¡Vamos a irle bonito, güey! ¡Vamos a irle bonito, güey! ¡Vamos a irle bonito! ¡Vamos a irle bonito! ¡Vamos a irle bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!